esto es una video reaccion wow hola bienvenidos al canal de black and white ear ha sido tiempo ya de que no hacemos una video reaccion y hoy yo, la del valles y elenka pues vamos a hacer una video reaccion al tampon girl tampon girl que por ejemplo canterville lo ha hecho la muchacha se llama giovanna eh... pongman algo asi y sabemos que tiene musica y lo intentaremos poner flojito porque si no pues se va a escuchar vale, asi que sin mas vamos a ir a ver ese video que tanta repercusión se esta creando en youtube y en todos lados vale, aqui nos sale vamos a ver hay que ver el motor bsb vamos a ver el video esta en live leak osea una plataforma como puede ser la de youtube pero no es la de youtube vale, vamos allá para bajarle volumen bueno tenemos auriculares el video dura 5 minutos según dice aqui y es como... vale, es una chavala al parecer es inglesa, no? por como habla lo ha enseñado vale se esta bajando las... los pantalones la chica es asi un poquito gordita no... no del todo vaya vaya como enseña oye que esta haciendo esta donde estaba metillo? imagínatelo es que a mi me hace gracia lo siento pero es que a mi me hace gracia A ver, ¿dónde lo voy a meter ahora? ¿Qué es eso? Está en el baño A ver, se me va por el lado Para que haya música, voy a bajar un poquito Y total, no sé qué irá a hacer ¿Va a bailar o qué? ¿Es una silla o una escalera o qué? Una silla No, se lo va a comer Pone cara de asco No es capaz de comértelo No vale, esto es agua ¿Estás viendo agua? No No Está leyendo El paciente se lo va a comer Se lo va a comer Gracias. Me da entre asco y risa De la cara que está poniendo No entiendo yo por qué la gente acepta cosas Y si es que es verdad, claro Porque no sé yo Hace como que se saca eso de abajo, pero Hombre Parece sangre Las cosas como son Cállate de coño, qué asco, macho Cállate de coño Hóta bien Pero no se lo va a comer Lo está chupando Lo está chupando Pues entonces no mola ¿Quién sabe dónde se ha sacado eso? Ya Ya está Bye Bueno, 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 bueno Ha sido bastante intenso Vamos a ver Este es un momento que me han entrado arcadas En serio Pero lo habéis podido ver Lo habéis podido ver ¿Cómo se dice? ¿Lo podéis ver después? ¿Qué habéis visto? Cobones Y bueno, y eso A ver, a mí me ha parecido una estupidez humana ¿Y a ti? Ay, que chava loca Ya es esa Yo que se vaya a un sitio A meterse Porque vaya El que tiene la cabeza Para meterse eso de ahí abajo Por favor De verdad Una cosa que Hombre, yo creo que lo habrá hecho Por algún motivo Según Yo he leído Pero no había visto el vídeo ¿No? Había leído que lo había hecho Por Por Phasma O por algo de eso Que su vídeo se hizo viral y tal Y ha puesto cabal A la hora de hacer una video relación Lo que se había visto Es la video relación de gente Pero vaya Pero no enteras, claro Y bueno, ¿y a ti? Lo que he dicho Que me ha dado asco Y también me ha dado risa Y me ha dado risa Más risa me ha dado Me ha dado Porque es tonta Hombre Y tanto Y bueno Hasta una próxima Video reacción O lo que sea Ya sabéis Podéis seguir aquí mirando Los vídeos que tenemos En el canal de Black and White Ear Y también en el canal De Joan del Valle Sinú Dos Que tenemos vídeos musicales Que podéis pasar también a mirar ¿Vale? Así que hasta la próxima Un saludo Y ya sabéis Seguid por aquí Adiós